Después de un fin de semana bastante desastroso y un FUT Champions, bueno, en el que no lo hemos petado, vamos a ver las notas del equipo. Pues efectivamente ya tenemos por aquí las notas del equipo, como os podéis imaginar, pues no serán notas muy altas porque si habéis visto el vídeo del resumen sabréis que no hemos triunfado. Si no lo has visto, bueno, te puedes ir al canal, te echas un ojito al vídeo y muy importante, suscríbete ya, venga, mis redes por aquí, te sigues abajo en la descripción, esas cositas, no te quiero dar mucho la chapa, ¿vale? Vamos a verlo. Este es el equipo que hemos utilizado, pero así es como estábamos con la química, realmente en game jugábamos con otra formación. Realmente minuto 1 era así como jugábamos con la 4-1-2-1-2, aunque sí que hubo tramos de ciertos partidos o partidos completos en los que jugué con la 4-2-2-2, pero bueno, en líneas generales fue más o menos así. Empezando por el portero, tenemos la primera sorpresa de todas y es que Rui Patricio me ha ido bastante bien. Pensé que iba a ser un portero muy normalucho, sin más, lo puse por química y sorpresas te da la vida, ha hecho un FUT Champions bastante bueno. Quizá también ayuda, que como he hecho yo un FUT Champions desastroso, me han tirado mucho y ha tenido mucho que parar. Puede ser, pero le voy a poner un tremendo 8, porque sinceramente de los mejores porteros que he probado este año, ¿en base a qué criterio? No lo sé, pero pues lo que sé, me ha parado bien. Importante, buen momento para comentar que las notas que pongan los jugadores no es al jugador en general, sino al FUT Champions que ha hecho. Puede ser que una carta una semana haga muy buen FUT Champions, tenga muy buena nota y una semana después tenga peor nota. Empezamos con el lateral derecho, Serginho Dest. Me ha gustado mucho, la verdad, muy buen lateral. Lo habíamos jugado ya en FUT Champions con él, si no me equivoco. No estoy muy seguro si es el primer FUT Champions que jugábamos, pero sé que ya lo había probado y me parece uno de los mejores laterales de la liga. Posiblemente el mejor lateral derecho de liga española. No sé si os lo hicisteis en su momento o si jugáis con liga española, pero muy buena carta. Me apetece todavía probarlo como carrilero en una 3-5-2, 5-3-2, alguna de esas, porque con 90 de posicionamiento, buena resistencia y tal, creo que puede ir muy bien. Pero en general, muy buen lateral. Le voy a poner otro 8. Muy buena nota, muy buen FUT Champions. Si pasamos al señor Ibáñez, creo que va a ser de las peores notas de la semana porque me ha parecido bastante, bastante flojo. ¿Es un desastre? Tampoco, tampoco es un desastre, pero la realidad es que me ha defraudado. Se nota el 40 de visión, se nota que pasa con los huevos, los pases los da con el escroto, le da un poquito a la pelota con el escroto. El 81 de agilidad es mentira. Se nota más el 65 de regates que el 81 de agilidad. En defensas como Torpón, se choca, va chocándose. No sé, no termina de gustarme. Le voy a suspender, le voy a poner un 4. Un 4. Tampoco ha sido un mega desastre. Un 4. Tampoco quiero decir, si lo necesitas por química y tal, pues igual lo puedes meter, pero si necesitas un central brasileño, ya te digo yo que con Marquinhos te va a ir mejor. Piqué, bueno, me pongo de pie para hablar de Piqué. Piqué, yo no sé lo que ha hecho. Teniendo en cuenta que no había metido ningún gol con Piqué, los 8 goles que tiene este Piqué han sido en FUT Champions. 8 goles de Piqué en un FUT Champions. Lo visteis en el resumen. Todos los corners los metía él. En jugadas, ensayadas, en game, le pedía con el 1 que se desmarcase, le centraba y lo metía él. En defensa ha estado increíble. No entiendo, la verdad. No entiendo por qué ha hecho un FUT Champions tan tremendo, pero estaba pensando entre ponerle un 9 y ponerle un 10, porque es verdad que ha habido algún partido al final que con los rebotitos y tal ha palmado, pero entiendo que eso es más culpa del juego que otra cosa. Le voy a poner un 10. ¡Ole, Pati! Don Gerard Piqué Bernabéu. Un 10 que te llevas. Espectacular. 8 goles en FUT Champions con un central. Todos los que seáis culés, si no necesitáis este Gerard Piqué, ni sois culés, ni os gusta el FIFA, ni sois nada. Buen ejemplo este Piqué de que cuando digo que le pongo un 10, le pongo el FUT Champions que ha hecho. No digo que sea un central perfecto, soy consciente de que tiene limitaciones y probablemente si juego otra semana con él, pues no me parezca tan increíble, pero yo qué sé, qué queréis que os diga. Si lo ha cortado todo y me ha metido todos los goles y me ha salvado el FUT Champions, pues le tendría que poner un 10. En el lateral izquierdo tenemos este Renan Lodi que nos salió en una party back, creo, en el player pick este de las Future Stars pasadas y demás. Y cómo me alegro de que me haya tocado, me parece un pedazo de lateral. Muy bueno en defensa, ritmo más que aceptable, pero sobre todo muy bueno con balón, se le nota ágil, se le nota bien colocado, un tío serio, no sé, la verdad que muy bueno, me ha gustado mucho. Le voy a poner creo que otro 8, es muy parecido a Dest pero en la otra banda. Son dos laterales muy guays para tener en un equipo de Liga Santander porque atacan muy bien, así que le voy a poner otro 8, muy buen jugador. Pasamos al MCD, tenemos a Kakeret. Que es una carta que me ha costado bastante evaluar porque tenía muchas expectativas puestas en él y ha hecho un buen FUT Champions pero es verdad que esperaba un poquito más. Pensé que iba a ser un MCD super top, tampoco me ha parecido tal cosa. Muy bueno con balón, defiende bien, no se cansa, es bastante rápido, en general está bien plantado pero he notado que le falta un poco de físico. Al final, bueno, Kanté sigue estando a la altura porque Kanté es Kanté y no me preguntéis qué tiene, igual es la agresividad pero mete cuerpo como un animal. Pero este tío, entre la altura, la fuerza, que tampoco es una agresividad muy top y tal, le he notado que le falta un poquito de cuerpo así que le voy a poner un 7. Como veis igualmente buena nota, me ha gustado mucho, me parece un buen pivote. Pero si tengo que elegir entre este y Genduzzi, me quedo con Genduzzi por ejemplo. Me quedo también con Fofana Player of the Month si lo tenéis hecho. Entre Chuameni y él, ahí está la cosa, creo que depende de gustos. El que busque uno más corpulento y más grande, Chuameni. Y el que, hablo del Sif, obviamente el Future Stars digo yo que será mejor. Y este tío, pues igual depende de gustos pero creo que están más o menos al mismo nivel, depende un poquito de cada uno. Pero entre Genduzzi y este, me quedo con Genduzzi. Pasamos a los interiores y tenemos a Paquetá y a Mateus Cuña. Bueno, voy a empezar con Paquetá porque me parece que ha sido el otro héroe del FUT Champions, aparte de Piqué. Ha metido un montón de goles, ha dado asistencias, ha cortado balones, lo ha hecho todo. Recuerdo que cuando hicimos el equipo pensaba si tendría que gastarme las monedas con una cartita de sombra y quitarle Cazador, pero al final me ha venido muy bien que tuviese Cazador para meter goles. Le voy a poner un 9, no tanto como a Piqué porque lo Piqué ha sido increíble, pero Paquetá me ha parecido muy bueno, un pedazo de 9. Y a Mateus Cuña, claro, ha tenido que jugar de MC, que no es su posición ideal, pero realmente como con las tácticas defendíamos en 4-4-2, estaba mucho en banda. Cuando cambiaba la 4-2-2-2, él se quedaba como MCO. A veces hacía cambios y pasaba a MCO o a delantero centro. Ha sido muy versátil, me ha gustado mucho, ha metido goles a las asistencias. Le voy a poner creo que un 7. Muy buen FUT Champions, me ha gustado bastante, versátil, cumplidor, ha estado bastante bien, pero bueno, tampoco es que haya sido pues eso como Paquetá o Piqué, ¿no? Muy bien, pero sin pasarnos. Y el problema es cuando llegamos a la parte de arriba, que creo que ha sido el gran problema de este FUT Champions, que bueno, vamos a empezar con Chucuece. Chucuece no me ha gustado, no me ha gustado. Ha jugado de MCO en un rombo cerrado y ha participado en 9 goles en 25 partidos. De MCO en un rombo cerrado. Me parece que le falta tiro, que le falta pase, quizá un estilo de química de tirador le hubiese venido mejor que Alcón, puede ser. Creo que es un extremo pues para correr, llegar línea de fondo y dar un pase atrás, como te puede hacer un Dembélé, como te puede hacer cualquier Vinicius, mucho mejor. Creo que le voy a poner un 5 pelado, la verdad. Le voy a poner un 5 pelado, tampoco creo que sea malo, no le voy a suspender, pero un 5. A prueba. Un chico que va a clase, a prueba raspadito, 5 puntos gracias, le ponemos. No te voy a suspender porque eras gratis, pero la verdad que esperaba más de ti. Y cuando llegamos aquí me duele un poco lo de Neymar, la verdad. Le voy a poner buena nota porque la carta me ha parecido bien, pero me ha faltado un poquito más. De delantero, me han faltado las 5 piernas, mala. No sé, no le he notado del todo el posicionamiento. Sé que ha sido también, que yo es que he jugado muy mal este fin de semana. No, hombre, vamos, le voy a poner un 7. Es una buena nota, es un notable. Pero, pues por ejemplo, es la misma nota que Mateus Cuña, es que 30 partidos, el delantero centro, 13 goles, 10 asistencias, teniendo en cuenta que realmente creo que 4 o 5 goles los metí probando al principio según me lo hice. En un, lo que es clasificatorio más FUT Champions, igual ha participado en 15, 18 goles, que se me queda un poquito corto, la verdad, para ser de delantero centro. Probaremos en banda con él, yo creo, esta semana o la que viene y tal, para ver si así nos gusta más, pero bueno, es lo que le tengo que poner, un 7. Y para que veáis que realmente las notas se las ponemos, no en función de lo que nos parece la carta, sino del rendimiento que han tenido, a Brian Hill le voy a poner otro 7. Obviamente me parece mucho mejor carta Neymar que Brian Hill, pero la realidad es que en participación de goles, olvidaros los números que ponga aquí, porque muchos fueron haciendo objetivos, haciendo chucuece y demás, es que ha metido más goles Brian Hill. Realmente dentro del área era mejor que Neymar, y así lo he notado, con mejor tiro. En general era más asociativo, no se gira tan bien como Neymar, evidentemente, y demás. Pero bueno, me han metido más goles y eso, pero claro, es verdad que Ney, el ritmo que tiene, cómo se gira, no lo tiene Brian Hill. Pero bueno, como veis, notas, pues quitando seguramente a Paquetá y a Piqué, pues que tampoco son una locura, tenemos alguna carta que no me ha gustado mucho como Ibáñez o Chucuece, un par de cartas que pensé que iban a hacerlo mejor. Seguramente en un FUT Champions en el que yo hubiese jugado mejor y hubiese conseguido mejor rango, una carta como Neymar o como Kakeret hubiesen tenido mucha mejor nota. Pero la realidad es que así es como me han rendido, así es como los he sentido, y yo os digo siempre lo que pienso. Chicos, suscribíos al canal, nos vemos dentro de poquito con más vídeos. Os quiero. Chao. Chau.